La llegada de una zona digital a este corregimiento representa progreso, avance. Es una oportunidad que tenemos todos para poder salir adelante con nuestras metas y nuestros proyectos. Llegar esta zona digital a nuestro pueblo es de gran significado para los jóvenes, para todos nosotros como profesionales. Mi sueño más grande al llegar al Internet es poder cumplir a cabelidad con mis actividades, es poder entrar en comunicación con el mundo entero, es poder ayudar a otras personas a que se actualicen. El Internet, claro que sí, puede llegar a cambiar nuestras vidas. El Internet, claro que sí, puede llegar a cambiar nuestras vidas.